Bienvenidos jóvenes, nuevamente a esta sesión para trabajar con desigualdades. Mi nombre es Octavio Rangel. Vamos a encontrar el valor, o en este caso lo preciso, el conjunto de valores, que va a ser un intervalo que satisfacen esa desigualdad. Como ejemplo, tenemos planteada esta, con tres términos. Aquí, de entrada, identificamos que es una desigualdad lineal, porque la variable involucrada es elevada a la 1, y vamos a encontrar el intervalo que satisface a esta desigualdad. Para ello, vemos que el menos 3 está afectando a la variable, en este caso como producto, y necesitamos dividir todo entre menos 3 para que se cancele. Bien, esto sería 14 entre 3, entre menos 3, perdón, e menor o igual, menos 3x entre menos 3, y menor a menos 2 entre menos 3. De acuerdo a la ley de signos, vamos a ver que menos entre menos me va a dar más. En este caso serían 14 tercios. Al utilizar un divisor con signos negativos, va a cambiar el sentido de la desigualdad. Entonces, en este caso va a ser mayor o igual. Aquí nuevamente vemos que menos entre menos me va a dar más, y 3 menos 3 entre menos 3 me da un 1, que multiplicado por la x me va a dar x, y de igual forma, del lado derecho se va a cambiar el sentido de la desigualdad. Menos entre menos me va a dar más, y como resultado me quedan 2 tercios. En este caso, por facilidad, vamos a ver una propiedad que es como si fuera asimetría, donde voy a reacomodar los datos. Y voy a decir que la x es menor o igual a 14 tercios y mayor a 2 tercios. Este viene siendo el intervalo de solución que satisface a mi desigualdad. Lo puedo escribir de otra forma también, utilizando signos de agrupación, que posteriormente veremos en otro video, donde me dice que son 2 tercios, se observan, utilizo un paréntesis, coma, 14 tercios, y utilizo un corchete cuadrado que está asociado con el símbolo de menor o igual. Básicamente, estas dos nomenclaturas, estamos hablando de lo mismo, el intervalo de valores que satisfacen a mi desigualdad. Muchas gracias jóvenes, nos vemos en un siguiente video.